Si hablas mucho, ella te da clases Si te vale parís, se trata, sé que tu plan no falle Se sabe cada detalle, ya no hay quien la pare Deligente no sale sin su equipaje No dice a la hora que salió, pero algo inventó Para quedarse hasta mañana No dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas Menos quedarse con la anciana No dice a la hora que salió, pero algo inventó Para quedarse hasta mañana No dice a la hora que salió, no quiere rendir cuentas Menos quedarse con la anciana No la invites a comer, que ella quiere beber Parece de cumpleaños, quiere crema al pastel Le sobra el líquido y yo que ando con mucha sed Apenas te está bailando y ya está haciendo poses ¿Quién quemas da si ya está bajo el efecto del alcohol? Moviendo el cuerpo pone a los hombres en movie de acción Tiro la foto para el Instagram, luego me taggeó Usando con Neca la esencia y con DJ Cyborg Si hablas mucho, ella te da clases Si de baile y party se trata, sé que tu plan no falla Sabe cada detalle, ya no hay quien la pare Inteligente no sale sin su equipa Lo dice a la hora que salió Pero algo invento para quedarse hasta mañana Lo dice a la hora que salió No quiere rendir cuentas, menos quedarse con las ganas Lo dice a la hora que salió Pero algo invento para quedarse hasta mañana Lo dice a la hora que salió No quiere rendir cuentas, menos quedarse con las ganas Los de la movie en la zona Neca, Increíble Music, DJ Cyborg Esencia, Increíble Music, punto esencia La esencia Tu volvás juega, te sabe el proceso Tu miras que me da al cielo, soy loco por eso Tu volvás juega, te sabe el proceso Tu miras que me da al cielo, soy loco por eso La esencia De la movie en la zona Tu volvás juega, te sabe el proceso Tu miras que me da al cielo, soy loco por eso Tu miras que me da al cielo, soy loco por eso ¡Gracias!